Estas son las breves de esta semana en donde haremos un recorrido informativo por los diferentes campus de la UAT. Comenzamos en el norte, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la unidad académica multidisciplinaria Reynosa Rode, firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Pública de Navarra en su sede de Pamplona, España, para fortalecer la formación de estudiantes y profesores en las áreas de informática y computación. Continuamos en la zona norte, la Dirección de Valores UAT llevó a cabo el taller Introducción a la Tecnología Adaptada, esto en la unidad académica multidisciplinaria Vallehermoso, en el marco de las actividades del 54 aniversario de esta unidad, taller que tiene como objetivo el dar a conocer las herramientas de apoyo y programas con los que cuenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas al servicio de la inclusión en nuestra máxima casa de estudios. Vayámonos a otro campus, al iniciar este año la colaboración académica con el Conservatorio Prince Claus de Holanda, el joven Jair Andrés Ignacio Rojas, estudiante de la Facultad de Música y Artes de la UAT, realizará cursos de piano en ese prestigiado Instituto Europeo. Jair Andrés cursa el octavo semestre de la licenciatura en Educación Artística en la UAT y a partir del primero de febrero del año entrante, estará en Holanda para iniciar el curso que se desarrollará durante tres meses. La Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve en sus estudiantes el taller Mi Primera Entrevista de Trabajo, que tiene como objetivo brindarle las herramientas necesarias para realizar un currículum, además de conocer las mejores técnicas para presentarse con seguridad en una entrevista laboral. Con ese motivo, los estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Tampico recibieron esta capacitación por parte de los instructores de la UAT. Hasta aquí el recorrido por los campus de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Breves UAT. Continuamos.